Hace un año atrás, los celderos recibimos un golpe directo al corazón cuando nos enteramos que podríamos haber tenido un nuevo juego de Zelda en nuestras manos, pero lamentablemente fue cancelado. Muy buena gente, yo soy Kloé y hoy vamos a hablar del spin-off de G cancelado. Acomódate que vamos a empezar. Estamos todos de acuerdo con que Ocarina of Time fue uno de los juegos más importantes de toda la saga Zelda. Fueron muchos los motivos por los cuales Ocarina fue un juego que marcó un antes y un después en toda la saga Zelda, e incluso en los videojuegos en general. Ocarina of Time implementó innovadoras mecánicas de juego, una banda sonora espectacular, personajes que quedarían grabados a fuego en nuestro corazón, y una historia bien consolidada que sería crucial y definiría por completo a toda la cronología Zelda. Debido a los viajes en el tiempo y a los hechos acontecidos en los que se aventuró Link en esta entrega, se formaron las tres famosas líneas temporales de la cronología Zelda. Zelda. Explicar las líneas de tiempo en Zelda es un tema bastante complejo, y se haría engorroso contártela en este video, pero si te gustaría que haga un video aparte hablándote a detalle de este tema, hacedmelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Muchos años más tarde del lanzamiento de Ocarina of Time para Nintendo 64, Retro Studios, estudio perteneciente a la misma Nintendo de origen americano, empezaría a trabajar en un nuevo proyecto de Zelda. Un proyecto que pretendía ser muy distinto a todo lo que ya conocíamos de Zelda hasta el momento. Se especula que este nuevo proyecto de Zelda empezó a idearse entre el 2005 y el 2008. Este nuevo proyecto sería protagonizado por el mítico personaje Sheik, pero esta vez sería versión masculina. La Sheik original que todos conocemos es uno de los personajes que más relevancia tiene en Ocarina of Time, y es ella misma quien guía y ayuda a Link adulto en los momentos clave de la historia. Sheik literalmente se volvió uno de los personajes más queridos y memorables por todos los fans, y eso Nintendo lo supo siempre. No es por nada que aún hoy en día, el personaje sigue vigente como luchadora en Super Smash Bros. Retro Studios, entonces, conociendo la importancia de Sheik, sería quien tomaría las riendas de este nuevo proyecto, que lamentablemente nunca se llegó a concretar. Cabe aclarar, y por si no lo sabías, Retro Studios es uno de los estudios más importantes de Nintendo, y si se concretaba este proyecto, seguramente habría sido una locura. Para que te des una idea, Retro Studios son los responsables de la serie Metroid Prime, entre otros grandes juegos de Nintendo. Hace poco más de un año atrás, un ex artista de Retro Studios, Sami Hall, sacó a la luz este proyecto de Sheik masculino cancelado, y mostró varios artes que nunca vieron la luz hasta ese momento. Lo curioso es que pocos días de haber publicado dichas artes, los retiró de internet sin previo aviso, pero recientemente, un año después, hace poquitos días, el mismo Sami Hall volvió a subir nuevamente a internet más artes conceptuales sobre este proyecto cancelado. Por lo poco que llegamos a conocer, el spin-off de Sheik se iba a centrar en la línea temporal del héroe caído, esa supuesta línea que a Link lo hace enfiambre y Ganon toma el control de todo. Si bien no llegaron a programar el videojuego, sí lograron establecer de qué iría la trama, cómo sería el apartado artístico y qué tipo de juego sería. El videojuego pertenecería al género JRPG, y aparentemente nos iban a contar la historia de un Sheik masculino. El tipo iniciaría su viaje a través de un Hyrule totalmente en ruinas, mientras una tribu Dark Gerudo da a luz una nueva especie de Ganon. Además, abarcarían un tema fundamental, el origen de la espada maestra, concepto que terminaría siendo trasladado a Skyward Sword. Por el momento no sabemos por qué se canceló este videojuego, yo creo que literalmente habría sido una joyita que muchos habríamos querido jugar. Lo que sí sabemos es que según Sammy Hall, Nintendo sabía poco y nada de este proyecto, algo que no lo creo mucho, porque si hay algo que sabemos de Nintendo es que siempre es y será una hincha huevines con cada juego en el que trabajan. Lamentablemente no creo que podamos ver este juego en el futuro, pero las esperanzas es lo último que tenemos que perder. Ahora me gustaría que me comentes, ¿qué opinas de este proyecto cancelado? Dejame tu opinión en la cajita de comentarios. Dicho ya todo, llegamos al final de este video, si te gustó ya sabes. Like, compartir y suscribirte al canal son gestos fundamentales que ayudan al canal a crecer, además que es gratis y hay algo mejor que eso, no lo creo. También no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Así que bueno, por el momento no hay más para decir, así que como siempre, te espero en la próxima, nos vemos, bye bye. Chau!